¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad del proyecto Explora de la región de Antofagasta, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecutado por la Universidad Católica del Norte. En esta ocasión nos convoca la jornada final del campamento para profes ExploraBA, el gusto de aprender, actividad del programa Explora, creada para transferir herramientas y desarrollar habilidades científicas en nuestros profesores, profesoras y educadoras de párvulos, para impactar así a las y los estudiantes de la región con metodologías innovadoras, promoviendo aprendizajes significativos y el desarrollo de múltiples habilidades. En esta versión en particular, la segunda realizada de manera virtual, producto de la contingencia sanitaria, hemos contado con la participación de 33 educadores y educadoras de distintas partes de la región que, con gran entusiasmo, han destinado tiempo y dedicación a ser parte de esta provechosa actividad que se dividió en cinco jornadas realizadas después de la jornada laboral y donde contamos con la colaboración de destacados expertos y expertas en diversas áreas, como Javier Mercado de la Universidad Católica del Norte, Marco Araya del ARPA de la Universidad de Chile, Carolina Cereceda de la Universidad Santo Tomás y Javiera Sepúlveda del Museo Interactivo Mirador, a quienes agradecemos su valiosa colaboración. Y para comenzar a adentrarnos en la actividad que realizarán hoy y para darnos también contexto de todo lo alcanzado hasta esta jornada, voy a darle la palabra a nuestra encargada de vinculación y divulgación, Daniela Calderón. Daniela, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a esta última sesión de Campamento Explora VA 2022 online, aunque no será el final de este campamento. Esperamos continuar articulándonos en lo que queda de año, en enero y en marzo, para poder realmente ejecutar las actividades que hemos ido generando a lo largo de todo este año. Comentarles que la actividad de hoy tiene que ver con mirar el proceso que hemos realizado a lo largo de todo este campamento. Ya estaba Jorge recordando a los relatorios y las relatorias que nos habían acompañado, y vamos a estar con Nielka, quien nos va a estar haciendo mirar, teniendo una retrospectiva, ¿verdad?, del paso a paso y de las competencias que se fueron adquiriendo en cada una de las actividades que tuvimos con estos relatorios y relatoras. Así que va a ser una jornada muy interesante, donde los que no estuvieron en algunas de las sesiones van a poder tomar, ¿verdad?, todas las herramientas y los conocimientos que se dieron ahí, y ver cómo van armándose a lo largo de esta línea que hemos ido creando, ¿verdad?, para poder posteriormente generar estas actividades con los niños y niñas, y poder incentivar el conocimiento en cada uno de los establecimientos donde trabajan. Espero que todos nos ayuden con la participación, va a ser una jornada de mucha conversación, queremos conocer sus opiniones como siempre, queremos conocer qué es lo que ustedes han vivido en este campamento, y qué esperan también de los próximos campamentos, donde esperamos también que podamos vernos cara a cara ya, estar disfrutando de la compañía, ¿verdad?, y de las dinámicas que se dan presencialmente. Y eso, espero que disfruten, y los dejo con Jorge para que sigamos ahí con la modalidad del recordar y de ver lo que hemos visto a lo largo de este año. Gracias, Daniela, sí, por explicarnos, bueno, ¿estoy bien? Ah, sí, pensé que estaba muteado. Por explicar el sentido del día, ¿cierto?, y resumir también el camino recorrido hasta aquí. Hoy, contamos con una destacada académica para ayudarnos en esta jornada. Pero antes, queremos compartir con ustedes un pequeño resumen que realizamos con imágenes de las primeras cinco sesiones de campamento de este año. Esperamos que lo disfruten. Se ve la carpeta, no el video. Felicitarlos, porque qué buen nombre, ¿no es cierto?, para este campamento, el gusto de aprender. Ustedes son protagonistas, ¿no es cierto?, en esta historia de transmitir y contagiar este gusto por aprender constantemente, aprender en comunidad, juntos, todos y todas. El objetivo que tenemos en este campamento es fortalecer las competencias de educadoras, educadores de párvulo y de docentes en el ejercicio de todas las disciplinas para apoyar la educación en ciencia, en conocimiento e innovación, en las comunidades educativas y así contribuir a su mejora continua. Yo, cuando oigo la palabra ciencia, la hago un poquito a un lado, no porque quiera estar lejos de la ciencia, sino que porque la palabra ciencia es un poco medrentante, digamos. Cuando se habla de ciencia y se habla de conocimiento sistemático, obtenido a través de la observación, o cuando uno lee, por ejemplo, algo y aparece un científico con su delantal y su microscopio, etc., etc., a veces es un poco medrentante el acercarse a la ciencia. Sin embargo, nosotros aquí en el norte de Chile tenemos un privilegio enorme, y es que podemos aprender mirando, podemos aprender conversando, podemos aprender escuchando, y podemos acercarnos a las cosas científicas sin siquiera sospechar de que estamos cerca de uno de los laboratorios naturales más espectaculares que existen, no solamente a nivel nacional, sino que traspasa las fronteras nacionales. La educación yo también siempre tiendo a verla como un proceso bien amplio, ya no es únicamente lo que ocurre en la escuela, y ahí cuando Débora comentaba, yo también vivía en Calama, buena parte de mi infancia, conozco bien esos territorios, también anduve por esos cerros. Yo creo que eso, qué importante, yo creo que es interrelacionar también lo que puede ocurrir en una escuela, en un espacio de la educación formal, con el entorno y las motivaciones que tienen los propios estudiantes. Pero también no debemos olvidar de la función principal de la educación, que los alumnos alcancen el dominio de algún aprendizaje y por sobre todo de algunas habilidades. Considero que mi rol como educador es encantar a los niños y sumergirlos como el bichito, la capacidad de asombro en todos los procesos que podamos realizar a nuestro nivel. Supongo lo que decía Clara, es esa curiosidad de los niños, utilizarla como una herramienta para ir generando desde esa base, el qué podemos ir enseñándole o cómo poder ir enseñándole, y no irlo enterrando como el sistema hoy en día lo hace. Dentro de lo que nosotros estuvimos comentando, el objetivo de la actividad, el inicio, sería mostrar a los niños una serie de imágenes de comidas, vales, herramientas, heredadas de nuestros pueblos originarios, que ellos puedan identificar si conocen algunas, si saben de dónde provienen. Eso sería como dentro de lo que es el objetivo de mi mismo. Se van a dar cuenta que se va a repetir el patrón numérico. Por ejemplo, en do puede ser dos milímetros, un ejemplo bien burdo, y re va a ser cuatro, o sea, va a ser el doble. Y después mi va a ser también el doble, van a ser seis ml, de seis centímetros. Después, a lo mejor cuando venga el mío, se van a dar cuenta que no van a haber dos centímetros, sino que va a haber uno más. Y ahí van a ir descubriendo el patrón numérico de la escala musical, y lo van a relacionar ellos con las medidas de agua. Nosotros somos la comunidad dos, ¿no es cierto?, los mosquiteros, que siempre, todos para uno y uno para todo, para movilizar nuestro aprendizaje, habíamos pensado en una salida pedagógica, pero nosotros primeros queríamos, o queremos, ¿no es cierto?, describir la propuesta de la actividad. Íbamos a utilizar el ICC, que lo encontramos súper bueno, que es el interés, la curiosidad y la creatividad de nuestros estudiantes para un nuevo desafío, articular lo que es el reciclaje y la astronomía. La pregunta que sale de acá es, bueno, tenemos aquí una serie de ideas que vienen desde la química verde o sostenible, desde una ciencia más sostenible. Entonces, ¿cómo podríamos usar eso como contenido y filosofía de la enseñanza de la ciencia y de la enseñanza en general, entendiendo que la sostenibilidad es una idea transversal, en este mundo de cambio? Bueno, que les haya gustado este pequeño resumen, es entonces el momento de presentar a nuestra invitada especial de esta jornada, y es doctora en didáctica de las ciencias académicas y académicas de la Facultad de Educación de la Universidad Católica del Norte. Bienvenida nuevamente, doctora Aniel Carrojas. Muy buenas tardes a todos y todas las campistas, un gusto ver a algunas personas que ya conozco, algunos docentes, educadores, y a otros, bueno, nos vamos a ir conociendo durante la jornada. Hoy día vamos a trabajar en lo siguiente, les voy a compartir mi pantalla. Y la idea de hoy día, como ya es la tónica de todas las jornadas, ustedes ya han trabajado por dos meses, hoy día se cumplen seis jornadas de trabajo de este campamento, y las competencias que vamos a intentar explorar, movilizar, ¿cierto?, ahí impulsar, es comunicar en los, digamos, el lenguaje de la ciencia, que es una de las competencias que este campamento tenía como un pilar fundamental en torno a la naturaleza de la ciencia. Y la competencia transversal es trabajar en equipo, aprender juntos, ¿no?, aprender del proceso, y vamos a ejercitar ese juicio crítico que es tan necesario en la formación de profesores, ¿no?, en nuestro rol también como docentes, o educadores, o educadoras. Mi intervención va a ir en dos partes, una en donde vamos a interactuar, vamos a hacer una actividad de inicio, y vamos a, ustedes me van a contar el proyecto, porque yo no he estado acompañándolo siempre, pero sí ya conozco las temáticas, de manera de generar reflexión, ¿no?, hacer un espacio de compartir, de una metacognición, ¿no?, donde la idea es reflexionar juntos, ¿ya? Luego vamos a hacer una segunda parte, es que vamos a proyectar esa actividad, o las actividades que ustedes han pensado en estas seis sesiones, bueno, cinco sesiones, ¿no?, que han reflexionado respecto, a lo mejor han tenido la oportunidad de conversar con colegas, con otras personas, estas ideas, y ver cómo las van a implementar ahora en sus comunidades educativas, ¿ya? Y por último vamos a hacer el cierre de esa actividad en 15 minutos. Ese es un poquito del programa que yo les traía. Bueno, ¿qué vamos a recordar? Y que es importante, ustedes estuvieron haciendo varias cosas en todo este proceso, que ha sido bien lindo, yo tuve la oportunidad de ver el acto inaugural, el lanzamiento, y después mirar los videos, ¿no?, que nos da esta ventaja de tener este espacio grabado, ¿ya? Entonces, lo primero que vieron, el tema de discutieron sobre los principales desafíos y problemas actuales en educación, con un enfoque en nuestro ámbito regional, en nuestro territorio, ¿cierto? Y ahí, bueno, salieron muchas preguntas, yo estuve observando la discusión ahí que tuvieron, la misma charla que dio el profesor Chomp, en donde él nos mostraba que sacar a veces esta idea de ciencia, porque uno se imagina a este científico con delantal, sino que verlo como una rama que está al alcance de nosotros, y por lo tanto, desde la escuela, desde nuestras comunidades educativas, podemos generar conocimiento, ¿ya? Él nos decía, y que el video lo recoge, ¿no?, que nuestro territorio es un escenario privilegiado para investigar, y no solamente en el ámbito científico, sino que también en ámbitos también culturales, sociales, etcétera, y eso lo sabemos. Y nos decía bien bonito el profesor Chomp que nos tomemos de la mano, ¿no? Esa analogía que hacía y nos invitaba, tomémonos de la mano niños, niñas, jóvenes, salgamos, decía. Hay un espacio ahí natural que es digno de estudiar, de conocer, y a partir de ello generar y crear conocimiento, ¿ya? Y a partir de ahí, él decía, va a despertar ese gusto por aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Que es lo que nosotros queremos en nuestra, ideal en nuestra sociedad. Entonces, bueno, después estuvieron en la charla con el profesor Javier, también el trabajo de ver estos temas con el profesor Marco Araya sobre cómo despertamos ese deseo por aprender, que no es una cuestión fácil, él ya nos daba herramientas, ¿no? De, por ejemplo, trabajar en contexto, trabajar en el hábitat de las personas, o sea, trabajar en los entornos, problematizar a partir del entorno, ya hablaba, ¿cierto? De otras herramientas que le llamaba estructuras de acogida. Luego, la ciencia como herramienta para cualquier disciplina, bueno, ahí lo trabajaron, se planteaban estas metáforas, ¿cierto? Se dieron alguna estrategia de formulación de preguntas, del trabajo interdisciplinar, del potencial para trabajar, y decantaron a este tema que es tan bonito y tan contingente de las fake news, o el poder de las redes sociales, ¿cierto? Que ahí se rescata mucho que tenemos que recurrir y como profesores y profesoras a la fuente o el de origen, ¿no? Idealmente a las fuentes primarias, como dicen las personas que escriben sobre investigación. Bueno, el interés por el conocimiento en mi establecimiento lo llevó a ustedes a plantear las actividades que, bueno, que se resumían ahí en el video y lo que hoy día vamos a hacer es todas las competencias de investigación y las transversales un poco ahí ponerlas en interacción para ver cómo vamos a implementar esas actividades en el auto, ¿no? Así que vamos a hacer un poquito de proyección también, análisis y proyección. Bueno, yo los voy a invitar a hacer esta actividad que es muy cortita también para conocerlos un poco que vamos a demorar 15 minutos en esto. Los invito y les invito a que miren esa imagen que está ahí, ¿ya? Es una imagen que yo la saqué de internet, así que lo digo públicamente porque estaba ahí a destino. Ya, luego voy a ir mencionando los nombres de ustedes colegas al azar para que nos vamos conociendo y nos vamos compartiendo y tienen que dar dos características básicas de esa imagen que ustedes están viendo. Dos cosas, ¿ya? Luego el siguiente que yo nombre tiene que hacer lo mismo pero repitiendo lo que ha dicho el primero. Y así sucesivamente. ¿Les parece? Dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Les parece o no les parece? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Súper. Ahí está el profesor Hugo. Ya, entonces la idea es que yo parta si no pueden hablar porque tienen micrófono mal me escriben. Súper, gracias Luis. Entonces vamos a partir con Luis. Luis, por favor. Vamos Luis. dos características de la imagen. Bosque nativo y lago. Ya, no puede... Bien. Vamos, con Jorge. Jorge, por favor, Jorge Ochoa. Continúe usted. Vamos, Jorge. No tiene audio. ¿Puedes escribir? Ah, perdone, Jorge, es del equipo. Disculpe, Jorge. Tomás. A Tomás lo conozco. Dale, Tomás. Igual podía participar Jorge. Ya, pero mire, contigo, Jorge, dale. Dale, Jorge. Jorge. Perdón, Tomás. No me ocurrió. Tomás. ¿Cómo está? Bueno, me perdí un poco con lo de repetir. Tengo que decir lo mismo que dijo la primera persona. Claro, Luis. ¿Qué dijo Luis? Bosque nativo y... Más rápido. Y lago. Bosque nativo y lago. Ya, y tú, ¿qué continúa? Dos características. Ah, ya. Hidrósfera y geósfera. Uy. Ya, bien. Agreguemos a esa dos frases, bueno, cuatro ya, las que nos dice Marjorie, ¿no? Diferentes estados de la materia, sólido, líquido y gaseosos. Bien, gracias Marjorie. Vamos, continuemos, una más. Pero está bien Marjorie, no te preocupes. Cristian, continúa, ya tienes seis palabras. Bosque nativo, lago, hidrósfera, geósfera, diferentes estados de la materia, y me agrego nubes, piedras. Ya, bien. ¿Quién quiere agregar más? ¿Mónica? ¿O se incorporó recién? ¿Mónica? ¿Entendió la actividad? Buenas tardes. Estoy escuchando desde un principio. Ya, Mónica, la invitamos a mí. Sí, bosque nativo, lago, hidrósfera, geósfera, sólido, gaseoso, nubes, piedras, y voy a agregar frío y árboles. Bien. ¿Alguien más? Y terminamos y conversamos sobre esto. ¿Alguien quiera participar? Yo, Nielka. Olga, dele usted. Qué gusto ver. Bosque nativo, lago, hidrósfera, geósfera, diferente estado en la materia, sólido, líquido y gaseoso, nubes, piedras, frío, árboles, naturaleza, hermosura. Ah, mira. Bien. Una característica diferente, ¿No? Hermosura. Bien. Muchas gracias, profesora Olga. A ver, vamos a concluir con eso, ya tenemos un staff de preguntas, digamos, de características de esa imagen y no lo vamos a complejizar más. Ahora, hay un, hoy día lo podemos hacer, Escribiendo, tomando notas, mirando el chat y se nos facilita el recordar las características. Así que, bueno, no hay problema. Entonces, ¿Cómo se relaciona el ejercicio este que hicimos de dar características con la actividad científica que nosotros debemos proponer en el aula? A ver, ¿Quién ayuda ahí a hacer una interpretación? La observación. Ya, la observación. E identificación también, porque en forma folclórica puede conocer algunos árboles, algunos mosques, algunos de plantas medicinales. O sea, está haciendo ciencia. Haciendo ciencia, ya, con hacer preguntas, ya, Pedro, gracias. Trabajo en equipo, dice el Álvaro. Bien. ¿Quién más le hace, a quién más le hace sentido esto con la actividad que uno hace cuando está frente a situaciones, a fenómenos que nosotros podemos, cierto, investigar en ese espacio natural? En ese espacio natural. Pedro. ¿Escripción? Ya. ¿Qué pasa si yo siempre vivía en el norte, ¿no? Y a lo mejor no tenía la posibilidad de salir y ese paisaje ni no lo conozco. ¿Podría usted sugerirme como profesor o profesora algo para yo acercarme a conocer ese paisaje a profundizar? Hugo, ¿qué me sugiere? De buena primera, yo veo que el paisaje es precioso. Yo que viví toda mi vida en el norte, ¿no es cierto? Harta agua y veo ahí harta agua, ¿no es cierto? Una tranquilidad enorme, los bosques todo verde y las montañas en el fondo, ¿no? Es precioso. Mira, qué impresión. Bueno, claro, es hermoso también, como decía la profesora, es precioso, ¿no? Bien, miren, este ejercicio era para que habláramos, conversáramos, interactuáramos, pero tiene una finalidad, ¿no? Es que todos tenemos lentes, yo tengo ahí unos más gruesos a lo mejor, pero tenemos visiones de los fenómenos, de las situaciones diferentes, ¿no? Yo soy del área de la matemática y posiblemente todos los conceptos que ustedes dijeron ahí que Tomás hablaba, ¿no? De la hidrófera y yo me cuesta, ¿no? Entonces, de los estados gaseosos, de las nubes, bueno, me hace, me da sentido algo, pero hay otros que a lo mejor no las conozco, entonces, dependiendo de donde yo me pare, por ejemplo, si soy profesora de lenguaje, de matemática, educadora, trabajo con niños en básica, en educación inicial, ¿no? Independiente del rol, voy a mirar los fenómenos naturales, los fenómenos sociales desde distintos planos, ¿ya? Entonces, esta imagen, ahora, ¿alguien quiere hablar, hay una interferencia? Entonces, este, bueno, esta actividad, claro, invita al trabajo en equipo, pero tiene, digamos, un sustento, ¿no? que nosotros, los fenómenos naturales, como nos decía, y cito mucho al profesor Chong, porque nos decía, tenemos que apreciar nuestro entorno, tenemos un privilegio acá en el norte, y bueno, y Chile, en general, una riqueza natural para conocerla, para explorarla, para profundizar sobre ella, y aprender sobre ella, ¿ya? y ese es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros para traspasarlo a nuestros estudiantes, entonces, acá tenemos que observar, tenemos que ser observadores de estos fenómenos, y esa observación, como decía ahí el profesor Pedro, claro, lleva a inicialmente una descripción, esta imagen tiene árboles, hay un lago, para diferencia, a lo mejor es un río, a lo mejor es un mar, y uno puede empezar a indagar después, a partir de preguntas, a lo mejor, y como dijo ahí el profesor Hugo, es hermosa, y eso me puede despertar el interés por profundizar más, a lo mejor sobre conceptos como, o temas, no sé, sobre las nubes en ese paisaje, o en ese sector, como la forma de los árboles, el tipo de vegetación que se da, etcétera, etcétera, y yo sé que a ustedes les da curiosidad a lo mejor por problematizar a partir de esa imagen situaciones más profundas, ¿ya? Bien, eso es un poco para conocernos, para hacernos mirar nuestro entorno con ojos de investigadores, y ahora vamos a pasar a esta parte, como tenemos que trabajar las habilidades de investigación, los investigadores, tenemos que comunicar nuestras ideas, yo escuchaba ahí todos los expositores que tuvieron, el profesor Marco Araya, la profesora Olga, el profesor Javier, personas que hacen investigación y que son muy claritas en su discurso, ¿no? Una claridad que tiene el profesor Chong, y las personas que hacemos un trabajo más sistemático, más, digamos, tenemos que escribir, ya, tenemos que comunicar esa idea, a lo mejor escrita, y también lo tenemos que hacer verbalmente, porque el conocimiento también lo tenemos que generar entre todos, y este es un tremendo espacio del campamento para que entre todos aprendamos, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir a una persona por cada comunidad que de manera muy sencilla pueda explicar cuál es su propuesta de aprendizaje, cuál es en la propuesta de aprendizaje que la comunidad trabajó en la sesión anterior, y bueno, a partir de todas las reflexiones que salieron de las jornadas. ¿Ya? Así que vamos a invitar a algún voluntario o voluntaria, y ahí se está fomentando el tener voceros de grupo, así que alguien que quiera contar cuál es la propuesta de aprendizaje que creo, o si no, yo los invito. ¿Está Débora? Débora del grupo uno de la comunidad uno, por favor, ¿estará por ahí Débora? Vamos a ver. ¿Dónde está Débora? ¿No está? A lo mejor Cari, ¿no? ¿No? Vamos, ¿quién se anima de la comunidad uno? Vamos, colegas, cortito, exprese, comunique cuál es la propuesta de aprendizaje que realizaron. Hola, habla Marjorie. Marjorie, gracias. Ya, nuestra comunidad fue la propuesta de una feria científica haciendo alusión a lo que nosotros hacíamos como colegio, al menos donde trabajábamos, donde trabajo, perdón, ya que se hacen ferias de las diferentes asignaturas y consideramos que era una excelente propuesta de trabajo porque se puede trabajar interdisciplinariamente y en todos los niveles con los chicos. Aparte, ellos podían trabajar de manera práctica, investigando, inclusive, hasta invitando a lo que era la familia, en lo que era la presentación de sus proyectos, de su trabajo y durante el proceso también. Así que era bien amplio nuestra feria científica. Ya, muy bien, usted lo ha dicho, bien amplio. Y Marjorie, a ver, y toda la comunidad, uno, si podríamos ir concretizando las ferias científicas, sobre qué van a trabajar, sobre qué fenómeno natural, qué quieren problematizar en sus ferias. Algo particular, yo leía por ahí y escuchaba el tema esta de la relación que hay o era el otro grupo, ¿no? ¿Qué tema de la feria científica? ¿Cuál va a ser la temática que va a tener esa feria científica? A ver si algún colega le ayuda ahí a Marjorie, Mónica o Tomás. Vamos. Es que en esa clase, digamos, como grupo, como comunidad, habíamos trabajado, preparado una en historia, que era como bastante amplia en lo que tenía que ver como con los pueblos originarios, ya no recuerdo mucho una cosa así, pero era bastante amplio y también lo que nos habían aportado los pueblos que llegaron acá a vivir a Chile. En ese sentido, nosotros nos enfocamos, que era como un entre comillas, como un contenido de historia, pero lo basamos un poco más amplio. Sin embargo, la realidad que nosotros tenemos es como bastante amplia, ya que son cursos desde primero a cuarto medio, entonces hay una diversidad de temas de lo que es dentro de colegios. Ya, o sea que faltaría un poco como definir cuál es el objetivo de aprendizaje que va a producir ese medio, ¿no? que va a ser la feria científica, ¿ya? Pero bien, o sea, ya van concretando en el eje de historia, a lo mejor quieren que se adquiera una competencia o algo específico en formación ciudadana, por ejemplo, entonces, ese es un buen escenario para trabajarlo de manera transversal, porque todos pueden participar, es un eje del currículo, entonces, vamos concretando, ¿no? Ahora vamos a discutir un poquito más sobre eso. A ver, invitamos a la comunidad 2, ahí, a Montserrat, a alguien que nos cuente cuál es su propuesta de aprendizaje. El grupo de los mosqueteros, la comunidad de los mosqueteros. Montserrat, ¿está por ahí? Ya, pues, colega, yo sé que están cansados, pero tenemos que conversar. ¿No? Pedro, el profe Hugo también era de esa comunidad, de la comunidad 2. Claro, profesor Hugo. Yo soy de la 3, pero yo veo que sería. Yo lo tengo las dos. No, hay dos Pedro, hay un Pedro Ortiz y Pedro González. Verdad, sí. Pedro González de la 3. Mis, mire, Mielka, yo desafortunadamente llegué muy tardíamente a la clase, porque me enfrenté a un tremendo tato, pero aquí hay que afinarme. Y lo que yo puedo sacar de esa imagen que está mostrada a articular el reciclaje de la astronomía, un poco, que a lo mejor no lo entiendo, ¿no es cierto? como son dos elementos muy diferentes. En el primer articular del reciclaje sería reinteresante, ¿no es cierto?, en tratar de llevar a los alumnos a un respeto al bioambiente, tratando de que todo lo que ya se ocupó de alguna manera se pueda volver a ocupar. De alguna manera. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, nos hace que tengamos menos basura, para decirlo de manera de la más sencilla, ¿no es cierto?, y que tengamos un respeto mayor hacia el medioambiente. Está por ahí. Entonces, estoy como tirando palos al aire, ¿no es cierto?, porque, créanme lo que llegué bastante tardí, incluso más de una foto, estaba en pleno taco, pero llegué, gateando, pero llegué. Entonces, lo cansó de rescatar ahí que en la primera parte, por lo menos, de la afirmación, que debiera haber un respeto al medioambiente, ¿no es cierto?, en darle un nuevo uso, más de un nuevo uso, ¿no es cierto?, que fue empleado en alguna oportunidad para evitar tanta basura que se tira al medioambiente. Un poquito. No, no, la astronomía, no sé para dónde va, pero me imagino, una salida a terreno, no tengo idea, en la observación. Ya. Eso. Bien, súper bien. Sí, acá estamos haciendo análisis, ¿no?, de las ideas que ustedes tienen como actividad para impulsar, ¿cierto?, el trabajo con sus estudiantes y su comunidad escolar. Ahora, fíjense que el profesor Hugo dice el respeto al medioambiente, ¿qué tiene que ver eso con la astronomía? Y planteó una pregunta, ¿no?, y esa pregunta posiblemente no sea fácil de responder, y por eso es algo interesante de investigar, ¿no?, cómo todos los fenómenos o las situaciones que están ocurriendo actualmente impactan, ¿cierto?, en temas astronómicos, ¿no?, en calentí, bueno, y ahí ustedes pueden profundizar más respecto a eso, pero, ¿por qué esa conexión, ya?, y ahí el profesor nos da esta idea, ¿no?, de trabajar el respeto hacia el medioambiente, y habría que estudiar, habría que profundizar qué situaciones, ¿cierto?, se vinculan con el tema del reciclaje y la astronomía, pero bien, ahí hay una propuesta y lo quieren completar con una salida pedagógica, pero la pregunta es, a partir de esa salida pedagógica o a partir de esa feria científica, ¿qué van a aprender sus estudiantes?, ¿qué van a aprender concretamente los estudiantes? A ver, invito a alguien de la comunidad 2 a que nos diga, con esa idea que el profesor Hugo nos menciona de respeto al medioambiente, ¿qué pueden aprender todos los estudiantes, a lo mejor, si lo van a aplicar para todos los niveles escolares que pueden aprender? A ver, ahí está Jacqueline. Como explicando un poco, la idea de la actividad era, o sea, la enseñanza era que incentivar el interés de los estudiantes en la astronomía, en primer lugar, y como hablábamos más de los niveles iniciales de transición y los más pequeños, la idea de articular el reciclaje con la astronomía era de que a medida que se le iba enseñando, hacíamos las preguntas y todo, despertar curiosidad y creatividad en lo que estábamos hablando, de que era la astronomía, entonces, incentivar el interés decía, y comenzábamos, como eran pequeñitos ellos, explicando que en la zona norte teníamos lugares importantes, teníamos un lugar importante de la astronomía a nivel mundial, y entonces las conversaciones eran realizar una salida pedagógica, hablábamos del Cerro Paranal que era como el que hemos visitado varias colegas, y era para incentivar el interés dice, por la astronomía, y cómo articulábamos el reciclaje ahí, era creando telescopios caseros, lentes de sol, lentes nocturnos para ver las estrellas, y ahí utilizábamos harto la imaginación también, y después decía, también hablábamos de invitar a profesionales tanto del área del reciclaje como de la astronomía, para mostrar implementos astronómicos y que los niños sacaran ideas de cómo con los materiales reciclados que teníamos poder realizar esos materiales y tenerlos nosotros en la sala. ¿Qué otra cosa más decía? Decía de escribir las principales adaptaciones a los propios contextos de nuestras aulas, porque si bien nosotros tenemos inicial, habían colegas de primero a segundo, también hay colegas de tercero a cuarto, como el segundo ciclo. A ver, ¿qué otra cosa más le puedo decir? También podíamos hacer preguntas a los niños más grandes de qué pensaban ellos de cómo qué pasaba entre el reciclaje y la astronomía. También un compañero habló del reciclaje del espacio, porque también hay basura espacial. Entonces, para los más grandes, hablar de ese contexto, y para los más chiquititos, utilizar el reciclaje preparando materiales. Y la idea era abrir la curiosidad de nuestros estudiantes y poder dejar en suspenso, decía, las respuestas que ellos puedan tener y que queden de manera instantánea ahí. También decía que tengan un aprendizaje significativo analizando todo lo que nos rodea y que sean capaces de ser autónomos y nosotros también respetar cada pregunta y cada idea que ellos tuvieran para hacer un todo de la actividad y que era juntar o articular el reciclaje junto con la astronomía. Gracias. Muy buena síntesis hace ahí usted, colega, porque es otra visión porque claramente aquí ya hay un anclaje una bajada hacia el ámbito pedagógico que es lo que nos compete de cómo generar por ejemplo motivarse a partir de un tema que aquí hay usted misma lo mencionó Jacqueline una riqueza para acercarse a los temas astronómicos y generar por ejemplo con material reciclado productos o algunos materiales que sirvan para abordar temas astronómicos habría que por ejemplo definir bien qué se puede construir por ejemplo lo que usted decía de los lentes habría que estudiar ahí para que también eso sería digamos útil de generar lo que veo que también lo tienen como bien explora pero interesante y también esa proyección que hacen a niveles escolares también de la basura por ejemplo espacial que también podría ser un tema a investigar de preguntas que salgan por ejemplo de ir al observatorio Paranal y la comunidad ahí vamos profesora que y la comunidad tres por favor que hablaba sobre la ciencia las toneladas del relave al año alcanzaba a escuchar y a mirar en su trabajo ¿quién me comenta? a ver Jorge ahí Jorge que recién decía que era de la comunidad tres el profe Pedro era de la comunidad tres ah el profe Pedro Pedro sí los tengo cambiados es que no padre que vi tenía a Jorge ya Pedro también hay un Jorge Jorge Rodríguez ya profesor Pedro bueno la ciencia es nos invita a tener toda una secuencia hay un recuento histórico un presente y un requerimiento futuro y hay una relación que hay que siempre estudiar sacar lo mejor por ejemplo te digo yo siempre en el norte teníamos la escasez de agua y antiguamente se desalaba agua de mar por medio de energía solar por medio de calderas de vapor pero hoy en día la tecnología de energía solar permitió otro nivel y lo hace más barato y con respeto al medio ambiente entonces la ciencia nos da esa relación de poder seguir subsistiendo y no contaminando como veías tú ese bello paisaje que debería mantenerse por miles de años más en cambio si lo alteramos quemamos todos los árboles y claro se pierde la belleza y perdemos el equilibrio hay que respetar que el hombre en cierta forma vea los ciclos hay relación a la astronomía toda la traslación que tiene la tierra durante el sol va creando unos ciclos o sea calor, frío, invierno, verano otoño y también las plantas van respetando esos ciclos por lo tanto eso nos ya va a ser una alteración más que los antiguos hacían hoy en día nosotros podemos reiterar eso sacarle mayor provecho por invernadero deshidratar la fruta mantenerla por más tiempo será en cierta forma es en base a una observación o a un requerimiento de necesidad futura bien súper aplicado lo que ustedes ya han ido compartiendo ¿no? de que tenemos que seguir un proceso muy bien y tener todo el contexto digamos que nos da la naturaleza para poder abordarlo ¿no? bien ahora concretamente y les pregunto a todos ¿qué aprendizaje esperan desarrollar en los estudiantes a partir de la actividad? que por ejemplo el grupo o la comunidad 3 ¿qué aprendizaje? a ver ahí está Valentina profesora Valentina a partir de lo que nos comentaba Pedro ¿qué aprendizaje a partir de la comunidad Valentina ¿no? ¿luís? también está la profe Clara conectada Clarita vamos Clara por favor ayúdenos Jimena también la vi conectada Clara Jimena ya tengo al lado mi bebé que se acaba de despertar no se preocupe no se preocupe atiéndalo nomás sí y claro en este grupo en la comunidad 3 están los Jorge no sé si está profe Jorge la barca si nos puede ayudar Jorge ahí está Jorge también Joana Jorge está presente no sé si Luis también pero Luis creo que tenía problemas con el micrófono pero Jorge podría no sé si está Jorge conectado la profe Jimena también están por ahí acá se escucha sí qué es lo que pasa que no no quería intervenir porque la sesión anterior yo tuve que ir a una ceremonia y la verdad que no 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 me logré enterar de que lo que se hizo en la clase anterior por otro lado escuché que la pregunta inicial era cómo se iba a llevar a efecto una actividad y no quiero sonar ni pesado ni antipático pero la verdad que siento que se ha ido para todas partes pero y se ha hablado de mucho pero no se ha dicho en concreto nada creo que nadie no ha respondido la la consulta inicial que se hizo por eso prefería creo que no se ha dicho absolutamente nada porque si no me equivoco la pregunta iba siendo cuando se ha el hecho de hacer referencia a cómo se había planificado el hecho de realizar actividades para instalar nuevos conocimientos a los alumnos y se ha hablado del respeto a la montaña esto y lo otro pero nadie ha dicho o según lo que yo estoy logrando interpretar porque como como lo lo interpreté se ha dicho mucho pero en concreto nada entonces siento que intervenir para hablar mucho más de nada no tiene sentido gracias gracias se agradece su intervención porque fíjense que este proceso de investigación que bueno cuando uno quiere generar situaciones que generen cierto aprendizaje o nuevos conocimientos como decía el colega ahí no es fácil hacerlo o sea no es fácil plantearse esta idea que queremos investigar y los profesores y profesoras puedo intervenir si cuando yo hago una clase yo debo ser guía entonces siento que nadie está guiando nada porque va cada uno por su humo ya pero eso el propósito por ejemplo de su profesor de historia y quiero hacer un análisis o que los chicos hagan en algún minuto juicios de valor de un proceso histórico yo debo centrar el ritmo y el nivel de la conversación cosa que no se pierda el objetivo central muchas gracias de acuerdo pero hoy escucho un viento de acuerdo pero fíjate que claro marcar los tiempos y todo eso es súper importante pero cuando uno está en un proceso donde estamos pensando esta idea de investigar lo que tenemos que hacer es esto compartir la opinión la experiencia cuestionarnos si la actividad planteada efectivamente va a atributar a un adquirir un conocimiento nuevo a lo mejor es algo que ya está estudiado y basta leer un libro y ya se aprende entonces este ejercicio que se quiere instaurar que es parte del proceso reflexivo que primero los profesores y profesoras tenemos que hacer tenemos que reflexionar sobre cómo vamos a planificar algo para llevarlo al aula como para trabajar en nuestra comunidad y esa reflexión es un proceso que claro como dijeron recién es sistemático porque es un proceso de investigación pero para llegar a la cuestión a investigar hay que conversar y esa conversación después tiene que acercarnos a una profundización y esa profundización nos va a dar la teoría nos va a dar el compartir experiencia con otra por ejemplo el ir al observatorio a lo mejor y compartir con una persona que está haciendo ciencia que está investigando la estrella los planetas etcétera y va a ser más fácil trabajarlo después en el aula y planificar obviamente lo que queremos hacer pero mi rol es hacer ese trabajo de ustedes de replantearse las situaciones al aula todo esto tiene que llevar a una planificación pero hay que también diferenciar que no siempre las actividades que uno hace tiene que ser muy consciente cuál va a ser el objetivo de aprendizaje qué van a aprender a partir de la feria científica por ejemplo entonces eso tiene que llevar a un planteamiento de la actividad y a un trabajo fuerte duro como el que ustedes han hecho acá entonces ahora que tienen las actividades la feria científica que fueron concretando en este trabajo que decía ahí la colega de focalizar en el ámbito de la historia aprovechando los temas culturales la comunidad número 2 sobre la salida pedagógica que ahí la profesora lo focalizaba más a este trabajo de hacer material por una parte de enseñanza con foco en la astronomía o ya para niveles más superiores trabajar temas propiamente de reciclaje en temas astronómicos y el otro grupo que todavía no está afinada parece la tarea pero sí hay una gran idea de trabajar este tema más de de la ciencia cómo contribuye a la comunidad una cosa así entonces vemos que están las ideas a lo que ustedes quieren profundizar pero cómo ahora eso lo vamos a hacer o a trabajar con nuestra comunidad aprovechando todo lo que han aprendido sobre las fake news sobre estrategias para implementar cómo esas ideas que están ahí las vamos a implementar para generar nuevos conocimientos y esa es la parte que yo lo voy a invitar a trabajar pero ahora por el tiempo vamos a pasar a parece o no Karen a un sí a un pequeño break Jorge si nos ayuda por supuesto muchas gracias a la doctora Aniel Carroja por realizar esta metacognición y gracias también a cada una y uno de los participantes del campamento para Profes Exploraba por sus intervenciones vamos a tomar un descanso de cinco minutos entonces a la académica y investigadora la doctora Aniel Carroja para la segunda parte de esta jornada donde estará trabajando en sus propuestas de actividades adelante por favor Aniel muchas gracias bueno vamos a continuar como yo ya les adelantaba un poquito ahora vamos a hacer una actividad práctica porque ustedes tienen que seguir pensando en cómo van a implementar estas actividades que ya vemos que están más refinadas o falta todavía un trabajo de mayor discusión entre las comunidades bueno decirles también que las propuestas de aprendizaje que ustedes han creado que están reflexionando son muy interesantes y por ejemplo en el caso de las ferias científicas que uno puede decir pero bueno siempre se hacen ferias científicas pero que tienen muy claro el objetivo que es despertar este interés por aprender o esta motivación por aprender fíjense que hay investigación que han mostrado que las ferias científicas si aumentan ese deseo de aprender motivan a las personas a aprender y después de las experiencias por ejemplo la percepción de lo complejo que puede ser un contenido que se aborda en ciencia no sé por la materia o temas de líquido etcétera a las personas se les hace más fácil sobre todo a niños niñas y jóvenes entonces hay resultados respecto del impacto que tiene una feria científica por eso estas estrategias como la feria como las salidas pedagógicas por ejemplo son estrategias muy útiles para implementarlas para producir aprendizaje así que con esa invitación es que ahora esa actividad que tenemos planteada en este Padlet que ahí está el código QR para que ustedes puedan acceder y también lo pueden hacer a través del link puedan trabajar en lo siguiente yo les voy a explicar la idea es que nosotros ahora con esa idea que tenemos que lo hemos ido concretando una actividad pensemos en qué debemos profundizar desde la temática por ejemplo si era el tema del medio ambiente a lo mejor hay que recurrir a esa fuente a conocer a profundizar sobre el medio ambiente o algo específico del medio ambiente entonces que organicemos cuáles son los temas que a lo mejor yo tengo que pedir a mi estudiante profundizar o yo en mi planificación tengo que potenciar antes de hacer la actividad ¿ya? luego ¿quién va a participar en esta actividad? hay que proyectarlo si va a ser una feria científica como tiene un objetivo ¿quién va a participar ahí? ¿ya? ¿con quién vamos a trabajar de nuestra comunidad? a lo mejor en esta gran comunidad de ExploraBab podemos trabajar ¿cierto? entre ciudades acá hay gente de Calama de San Pedro de Atacama de Antofagasta entonces a lo mejor podemos o tenemos o tenemos que articular ese trabajo para implementar la actividad entonces ¿con quién vamos a trabajar? o a lo mejor necesitamos contactar a alguien del Observatorio Paranal para que nos dé una charla etcétera etcétera ¿ya? entonces vamos a ir precisando ahora ¿cuáles son los recursos que disponemos? nosotros estamos dentro de un establecimiento hacemos gestionamos cierto un aula tenemos un rol en nuestra comunidad educativa ¿ya? entonces no hablo de recursos económicos sino que ¿cuáles son los medios para dedicarse a implementar esta actividad? puede ser el tiempo por ejemplo ¿ya? y otra cosa que vamos a ir concretando es ¿qué creemos que después de implementar vamos a tener como resultado? ¿ya? y ahí tenemos que apuntar a nuestro objetivo de la actividad ¿ya? si era despertar el deseo de aprender de aprender ¿qué? ¿se va a mejorar eso? ¿qué es lo que proyecta? ¿ya? entonces con esas cinco preguntitas ¿cuál va a ser la idea y la modalidad de trabajo? se las comparto ahora mismo la idea es que usted entre aquí al jambo estoy con un computador que no es mío acá aquí ¿ya? es un padlet que tiene conectores ¿ya? no sé si pudieron entrar ahí les compartió el link Karen gracias ahí va de nuevo por si no pueden entrar o le sacan una foto gracias entonces ¿cuál es la idea? fíjense que están organizadas las cinco preguntas muy concreto ahí con están aquí las cinco preguntas ¿ya? y están las comunidades entonces esta aplicación que seguro ustedes la conocen aquí en el más les permite abajo les permite a ustedes incluir un mensaje entonces aprietan más y acá escriben algo por ejemplo la comunidad una uno podría pensar no sé en un recurso entonces ¿qué recurso se le ocurre a la comunidad uno? entonces podría ser por ejemplo no sé trabajar ¿qué puede ser de manera virtual como recurso para implementar la actividad? a ver ¿alguien de la comunidad uno? ¿algún campista por favor? Graciela ¿algún recurso? podría ser el propio Zoom por ejemplo de las herramientas que aprendieron o que trabajaron en las otras jornadas herramientas digitales y vamos a concretar Zoom entonces lo escribimos ahí también tenemos la opción de escribirlo en Zoom y lo publicamos y acá abajo se fue mi mensaje entonces por ejemplo recurso voy a poner herramientas digitales y fíjense que los tres puntitos usted puede conectar entonces voy a conectar mi comunidad uno con el mensaje que dejé ¿ya? si la idea es ustedes pueden mover esto ¿ya? entonces la idea es que vayan conectando y vayan pegando lo más cerca de recursos las herramientas que consideran ¿qué va a pasar? que pueden haber actividades que requieran los mismos recursos en las en las otras en las otras comunidades entonces lo unen no más pues no tienen necesidad de volver a escribir ¿y qué también puede ocurrir? que a lo mejor un recurso que contempló la comunidad dos para implementar su salida pedagógica no lo haya contemplado mejor la comunidad uno o la comunidad tres entonces también lo podría conectar entonces acá estamos aprendiendo todos a organizar un proceso ¿ya? o a organizar o a planificar un proceso para implementar una actividad pedagógica que tiene una finalidad ¿no? que es producir conocimiento ¿ya? ¿entendieron? vamos a tener quince minutitos para que todos escribamos acá independiente del rol como hayan participado ustedes en la creación de esa actividad apoyemos la idea inicial ¿ya? y comprometámonos porque somos nosotros que esto lo tenemos que implementar ¿ya? la eh nos sirve para la digamos para nuestra planificación es una tremenda oportunidad bien dudas ahí son las diecinueve cincuenta y cinco a las diecinueve quince eh esto va a estar abierto así que vamos a ver interacciones eh conversamos sobre esto Cristian levantó la mano si eh esto hay que hacerlo entonces tanto con los recursos con resultados conceptos con cada uno de ellos claro con los cinco que están acá que dice mi nombre perfecto por favor y usted lo va uniendo con con su comunidad y los otros bueno todos vamos apoyando vamos apoyando ideas ahí respecto de la actividad que ustedes planificaron o que están pensando en implementar ya hay hay conectados dos personas no sé si tienen algún problema pero en el chat de la reunión hay un link si tienen algún problema quizás pueden ir levantando la mano y yo también puedo ir agregando comentarios igual le pueden sacar una foto acá y van a ingresar directo de esa pizarra ¿no? igual lo que dice ahí eh Karen que podrían ustedes poner en el chat y nosotros vamos incorporando al a la pizarra entonces no sé qué ideas se les vienen a la cabeza para cada comunidad para cada iniciativa yo pensaba por ejemplo en el tema del con quien trabajaremos en nuestra comunidad pertenezco a la comunidad uno yo pensaba por ejemplo el tema de trabajar con bueno al ser una feria científica es trabajar con todos los gentes de la comunidad familia estudiantes profesores de otras disciplinas etcétera bueno entonces yo estoy agregando ah ahí Leonielka lo agregó así es ahí también se agregó el observatorio Roraima UA o Cerro Paranal me imagino que eso es para la comunidad dos cierto sí claro entonces la idea es justamente eso como ir un poco desglosando qué es lo que necesitamos para llevar a cabo todas estas iniciativas bueno las tres iniciativas que se propusieron en la comunidad estaré clarificando qué es lo que tenemos que hacer para llevarla a cabo ahí se agregó otro relación de la cultura patrimonial local y la ciencia eso sería para para la comunidad uno claro dentro de los conceptos e ideas que se van a profundizar en la temática sí claro pensando en lo que había comentado anteriormente la compañera referente que el tema era justamente esta relación con el eje historia y la relación que tenía finalmente me acuerdo esa reunión que tenía finalmente toda la cultura o digamos los pueblos indígenas asociados a lo que es el funcionamiento también científico como hacer esta relación de la cultura de cada uno de los pueblos de los pueblos ancestrales con la ciencia espética bien ahí van construyendo un poco los referentes teóricos que le va a servir para después contractar los resultados por ejemplo que dice la cultura en este caso o sea qué relación hay de la cultura patrimonial local y la ciencia qué otro elemento qué otro elemento importante consultar antes de implementar a lo mejor o para profundizar en el mismo diseño de la actividad que sea algo que tenemos que profundizar algo teórico a lo mejor sobre la astronomía sobre reciclaje tenemos que consultar el currículo a lo mejor el currículo le sirve para secuenciar en la feria de aprendizaje el currículo es importante porque les va a dar los elementos los conocimientos les va a dar las habilidades a movilizar y en esa feria se puede trabajar todo eso vamos damos un espacio para que sigan ahí las ideas claro y qué recursos porque ahí también está como se preguntan por los recursos que se necesitan para llevar a cabo las actividades que se necesitará bueno y dentro de los recursos podemos hablar como de relatores de quizá un espacio físico de algunos insumos quizás materiales a lo mejor tres meses y ya vamos concretando más yo la feria la voy a preparar en un cierto periodo después la voy a implementar y para eso necesito tres meses ¿no? claro cuánto tiempo me voy a tomar el tiempo también lo consideramos dentro de los recursos perdón sí se puede incluir dentro de los recursos porque sirve para la planificación ¿no? perfecto bueno y quizá la parte de resultados de repente siempre nosotros no idealizamos como una actividad pero bueno los resultados siempre son como inesperados así es pero ¿por qué es importante los resultados? ahora lo vamos a conversar pero todo proceso digamos que implementemos tenemos que evaluarlo y una manera de evaluar cómo funcionó lo que diseñamos cómo funcionó esa actividad es evaluando los resultados ¿no? Gracias. No sé si quieren ir dejando también los comentarios en el chat y así también los podemos ir agregando. Están escribiendo. ¿Para qué serán las herramientas digitales del Zoom en la comunidad 1, por ejemplo? ¿Para qué van a usar la tecnología? Para la masificación de la información, por el evento. Ya, claro, ¿no? Para compartir, digamos, el trabajo. Para compartir el trabajo, justamente. Eso es importante, decir que cada decisión que nosotros tomamos en la implementación tiene que ser justificada, ¿no? Y eso va a ayudar a que funcione lo que ustedes diseñan con tanto esfuerzo y con tanta profundidad. La comunidad 3. ¿Qué información científica van a revisar respecto del tema? Algo específico, a lo mejor, de la contaminación. ¿Cuál van a analizar, a lo mejor, noticias que tienen que ver con temas de contaminación? ¿Cómo van a ser esas noticias? ¿Cuál es el objetivo ahí? ¿Qué van a revisar teóricamente? ¿O sus estudiantes podrían revisar teóricamente? ¿Qué van a revisar teóricamente? No. Ya, Hugo, luego lo conversamos, que si quiere escribir Hugo por el chat y nosotros, la idea es que exploraran también otra herramienta, pero fíjense que ahí un colega puso un video, ¿no? Pueden poner una foto, también le sirve como un medio, como un recurso para su propia actividad, para implementar y generar discusión, por ejemplo. Traté de hacerlo, pero no entiendo bien la lógica de esto. Bueno, pero vamos a hacer una síntesis y ahí lo invitamos a seguir. Créanme que tengo la intención, pero de alguna manera que pudiera escribir, mira, la cosa es absurda, bueno, en fin. Sí, es la cosa. No se preocupe. Clara tiene levantada la mano, Clara. Sí, ya aprovechando que volvió a dormir mi bebé. Ya. Bueno, yo lo que planeaba es el sentido de la contaminación, pero la contaminación de los desechos en pandemia. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos con todos estos, con los guantes, las batas plásticas, las mascarillas, que está creando un problema realmente fuerte en el planeta? Y de acuerdo a lo que dicen los científicos, bueno, esta no va a ser la última pandemia que vamos a vivir. Entonces, la idea sería cómo analizar qué cantidad de desechos propios de la pandemia se incrementaron. Perdón, incluso en la cuestión de, mientras estuvimos guardados en casa, esto de estar comprando la comida a domicilio, las bandejas de pluma vid y todo esto, ¿no? Entonces, analizar esta situación para de ahí dar una propuesta, cómo se puede abordar una siguiente pandemia, de tal manera que estos desechos contaminantes se reduzcan al máximo, ¿no? Para mí va por ahí. ¿Quiénes participarían? Bueno, toda la comunidad escolar, los apoderados, los profesores. Y lo que me gustaría a mí hacer es tratar de armarlo en comunidad de profesores, probablemente aquí los profesores de acá del campamento, ¿cierto? Podemos crear una comunidad de aprendizaje para ver cómo podemos abordar este problema, no solo de una escuela, sino a partir de un proyecto que surge de varias escuelas. Pero fabuloso, Clara. Mire, usted nos plantea un problema bien acotado, un problema interesante de estudiar, ¿no? Imagínense la conciencia que pueden tomar, no solamente los estudiantes de ustedes, sino que, como usted lo dijo, ¿no? Toda la comunidad escolar con este tema de reducir todos estos desechos. Ahora, hay varias cosas. Cuando usted nos plantea la idea, usted dice consultar, ¿no? Ver cuál es la cantidad de desechos que produjo esta pandemia. Y eso seguramente puede estar referenciado. Y esos datos, nosotros podemos tenerlo dentro de nuestra actividad como una fase, ¿no? Podemos buscar qué dicen los datos, qué dice la estadística respecto a cuánto es la cantidad de desechos que se produjo hoy a nivel mundial, ¿no? Con esto de la pandemia y que se está produciendo. Y eso nos puede servir para sustentar nuestra actividad, para darle más sustento. Ahora, esa misma fuente, digamos, esa misma fuente de información que nosotros usemos, también nos pueden decir cómo implementar la actividad, cómo hacer generar conciencia a las personas, qué producto pueden salir de ahí. Entonces, súper interesante, digamos, la actividad porque es acotada y tiene un impacto también bien amplio y pertinente en lo que queremos como campamento, que es el impacto en temas naturales, ¿no? Así que, bien. Bueno, como estamos en virtud del tiempo, vamos a ver un poco este mapa que se generó acá. No están todas las relaciones, pero claro, esto hay que organizarlo un poco con tiempo. Pero uno puede ir viendo que, por ejemplo, como concepto, hay muchas cosas que nos va a meritar cuando uno tanto planifica una actividad, la diseña. Nosotros tenemos que apoyarnos de otras fuentes, ¿ya? No vamos a ir a revisar fake news, a lo mejor de ahí pueden nacer la idea, ¿no? Para ver si es verdad o no, pero debemos ir a fuentes primarias, a fuentes sólidas. Los profesores y profesoras tenemos que revisar artículos científicos. Por ejemplo, ahí invito a la comunidad que va a hacer la feria científica a que lea los artículos que hay, qué pasa cuando las personas participan en una feria científica, ¿ya? Entonces, estamos obligados a revisar algún documento, algún material, ¿ya? Ahora, ese material que nosotros revisemos tiene que tener, ¿cierto?, información necesaria para nuestra implementación de la actividad, para analizar la actividad, para ver qué resultados produjo eso. Porque como todo proceso pedagógico, nosotros tenemos que evaluar el impacto de lo que hacemos, ¿ya? Y ese proceso es necesario en un ámbito científico. Ahora, por ejemplo, acá ponen gestionar visitas con el observatorio de la comunidad 2, que también es como una actividad que ponen observatorio también de Cerro Paranal, ¿ya? Entonces, ahí parece que complementaron con el video. Pero hay, digamos, ya como que se tiene claro a quién habría que contactar para trabajar. Ahora, llegar a generar esa visita al observatorio hay que gestionarlo con tiempo, entonces va a impactar ahí en el tema de los recursos, ¿no? Y por lo tanto, lo tenemos que planificar, ¿ya? A lo mejor la actividad no se va a poder llevar a cabo en un periodo acotado, sino que es una actividad a más largo plazo, ¿ya? Ahora, bueno, salieron varias cosas acá, por ejemplo, el tema de vincular la cultura patrimonial con el desarrollo de habilidades científicas, a lo mejor eso también va a llevar a ser algo más etnográfico, entrevistar a alguien, no sé, por ahí de algún lugar en específico, para llevarlo a la escuela, etcétera, y esas cosas tenemos que planificarlas, ya tenemos que considerarlas cuando vamos a implementar nuestra actividad, ¿ya? Ahora, hay una cosa que salió acá abajo, que tiene que ver con los resultados, y que me interesa mucho conversar, porque las personas que queremos que esto genere impacto en las comunidades, en las personas que verdaderamente movilice conocimiento, tenemos que comunicar a los demás qué obtuvimos o lo que estamos haciendo, ¿ya? Y ahí dice, comunicar la temática investigada a los demás, eso es parte del rol que nosotros tenemos que cumplir, entonces, cuando evaluamos cómo se comportó esa actividad, deberíamos compartir esos resultados, y ese compartir, bueno, en la escuela, en su comunidad, lo podemos hacer, ¿no? En el consejo de profesores, lo podemos hacer en una reunión de apoderados, lo podemos hacer a nivel más macro, ¿no? Compartiendo con su comunidad, de donde, no solamente con la comunidad educativa, ¿ya? Entonces, vemos acá muchas cosas que han surgido, que son parte del proceso científico que las personas en esta investigación más rigurosa siguen, ¿ya? Ahora, claramente, las actividades las tenemos que a lo mejor seguir como reflexionando qué es lo que queremos hacer, pero es importante que ustedes las planifiquen y las implementen. Entonces, todas las ideas que salen ahí, después uno las podría organizar más o menos en esta secuencia, ¿no? Que es lo que un poco se desglosa de una investigación más científica, que ustedes lo conocen, que tenemos que ya, el tema lo tenemos clarito, las tres comunidades, hemos gestionado preguntas, estamos ahí indagando, y vamos a consultar fuentes, ya sea para justificar nuestros objetivos de nuestra actividad, para refutar también qué obtuvimos de esa actividad, para compartir de manera más científica esos resultados, y a lo mejor plantear alguna hipótesis, ¿ya? Alguna hipótesis sobre su tema planteado, los objetivos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a implementar esa actividad, y ahí es lo importante que es lo que estábamos diseñando, que es este plan, este plan para implementar la actividad y ejecutarla, y esa ejecución nos va a llevar a hacer un análisis y unas conclusiones, ¿ya? Y este proceso es el que amerita, ¿cierto? El que debemos implementar una actividad y evaluar los resultados. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahí. ¿Alguien quiere comentar algo? Por favor, ¿no? Bueno, yo les quería como mostrar desde mi área, ¿no? Yo soy profesora de matemática, y uno muchas veces, los problemas, claro, va a depender de la especialidad, del expertise, que tiene uno como, digamos, en el rol que se desempeña, y eso es una cuestión natural. Ahora, cuando el campamento invita, ¿cierto? a participar en esta comunidad, y acá hay profesores de todos los niveles escolares, hay educadoras, nosotros tenemos que ver esto, aparte de todo el escenario natural, para poder hacer ciencia, para hacer conocimiento, tenemos que ver un tremendo espacio para trabajar de manera interdisciplinar. ¿Ya? Bueno, Fortnite, por ejemplo, Minecraft, esos juegos que a los niños les gusta, y que les puede despertar la curiosidad por jugar, pero también podríamos darle esa utilidad por aprender, ¿no? Entonces, podremos plantear situaciones como esta, que lleve a un ejercicio más complejo, que es, por ejemplo, estudiamos ese juego, y desde el punto de vista matemático, por ejemplo, todos esos juegos se modelizan con funciones, ¿ya? Hay mucha ecuación detrás, ahí hay un ejemplo para los que les interesa, ¿ya? Por ejemplo, uno dice, bueno, los slides, que les encanta tanto hacer a los estudiantes, a los niños, a las niñas, se relaciona, y ustedes lo saben mejor que uno, con muchas cosas desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, ¿ya? Que a lo mejor no, bueno, es más como lúdica, ¿no? Planteemos cuánto del componente de una sustancia y de la otra tenemos que mezclar para que eso reaccione. Y eso, es una ecuación, lo modeliza una ecuación. Bueno, hay otras situaciones que, claro, a lo mejor no están en un plano natural, pero, esto es de trayecto, que no son a lo mejor tan científicas, pero también se podrían explorar. Y podrían despertar ese deseo de aprender, porque es algo que a los estudiantes, a las personas, a los niños, con quienes trabajamos, a lo mejor les es útil, ¿ya? Les es de interés. y para ellos esto va a cobrar una importancia que los va a llevar a aprender. Y ese costo, ese costo de meterse, de trabajar la situación, va a ser un costo positivo, de calidad, de los aprendizajes, de aprender en contexto, ¿ya? Y eso es lo que se quiere con este, con la implementación de la actividad que ustedes diseñaron, es que a partir de esa actividad, se saque un costo, un costo positivo, que nuestros niños, niñas y jóvenes, aprendan, aprendan algo de nuestro entorno, y que además están haciendo ciencia, pues están siguiendo un proceso ríguros. Como profesores y profesoras, como educadoras, nosotros tenemos que despertar, como estaba ahí el título de una jornada, el deseo de aprender a los estudiantes, y ustedes saben que eso no es fácil, ustedes están ahí en las aulas día a día, hay una serie de obstáculos, pero ya está más que dicho que hay mucho escenario para hacerlo, y tenemos que reconocer la necesidad práctica de la situación, ¿ya? Lo que decía el profesor Chong, aprovechar el espacio que tenemos para hacer ciencia, para estudiar fenómenos, situaciones, para hacer que nuestros niños y niñas las problematicen, las estudien, que contrasten resultados, que analicen, y valorar y disfrutar la ciencia, o sea, nosotros no podemos seguir, ¿cierto?, con los métodos tradicionales, si no lo hacemos con pasión, hay que valorar esto para que eso se traspase de nosotros como formadores a nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Y como todo profesional, no hay que sentirse, ¿cómo les diría yo?, que uno las cosas a veces las sabe todas, o porque yo he hecho 20 años ese contenido, siempre, desde el punto de vista científico, hay que estar conociendo las nuevas tendencias, y eso obliga, no a revisar fuentes como fake news, sino que a profundizar, los profesores tenemos, dentro de este rol profesionalizante de nuestra profesión, tenemos que revisar, ¿qué están haciendo otros?, ¿qué están haciendo en otras escuelas?, ¿qué hace la escuela de mi otra, de mi comunidad?, ¿qué están haciendo?, ¿cómo está enseñando el colega?, pero a ver, ¿qué está haciendo el colega de Noruega?, de Santiago?, ¿hay gente que escribe?, profesores que escriben?, a ver, yo también puedo escribir mi experiencia en la escuela, en una revista, y eso, yo, me obliga, me obliga a prepararme, a profundizar, ¿ya?, y trabajar en comunidad, yo rescataría también como, algo que se incentiva a cara al campamento, y que es fundamental, ¿cierto?, para que esto se traspase, y trabajemos todo, pues ya está demostrado que, que, el trabajo en comunidad, da mucho más frutos, que un trabajo independiente, ¿ya?, así que, esa es la invitación de mi parte, yo me puse a mirar la biblioteca del Mineduc, que a veces uno dice, ¿pero dónde lo busco?, y claro, recurre al internet, pero las búsquedas que hacemos, no son tan, a veces como, como no tenemos mucho tiempo, no vamos a los repositorios, pero por ejemplo, para tranquilidad de ustedes, en, en esa, el link que está ahí, hay un repositorio bien rico, en cuanto a libros, yo hice la búsqueda matemática, porque, ahí conozco algunos autores, y hay libros que ustedes pueden descargar, y que pueden, cierto, servirles para el diseño, de sus, actividades, o mejoras, o reflexiones, que también, le ayudan como, a justificar cada etapa, ¿ya?, y por último, y para cerrar, siempre, me gustan estas frases, que claro, andaba circulando por internet, pero que, que es bien profundo, ¿no?, la educación no es llenar un recipiente, sino que es encender ese fuego, y ese fuego, para mí, después de haber escuchado las charlas, que ustedes han tenido, y, y esas reflexiones tan bonitas que han hecho, es, despertar ese deseo de aprender, en nuestros niñas, y niños, y jóvenes, y tenemos, los escenarios, como se ha dicho, en estas, cinco jornadas, el escenario que nos da nuestra región, el, el propio bagaje que tenemos nosotros, como profesores, profesoras, educadores, que es, tener experiencia en el aula, trabajar con niños y niñas, y, como ustedes dijeron, ¿no?, niños curiosos, niños que quieren aprender, y que muchas veces, por distintas circunstancias, no los hacen, así que la invitación, es a, es, a llenar ese, ese recipiente, pero con, con, encantamiento, no les voy a enseñar, a resolver miles de ecuaciones, cuando eso, no, lo voy a hacer, a partir de alguna situación, modelando, una situación, natural, bueno, la naturaleza está llena ahí, de funciones, de ecuaciones, de algún punto de vista matemático, entonces, entonces, se pueden modelar muchas cosas, así que, con eso yo termino, muchísimas gracias. muchas gracias a usted, pues, a la doctora Daniel Carrojas, por realizar esta proyección, y agradecer, a cada una y uno, de los participantes, del campamento, para profes, Explora, va por su entusiasmo, y dedicación, durante estas seis sesiones, de este año, voy a pedirle, a Daniela, y a Karen, nuestras encargadas, de vinculación, y divulgación, a que nos compartan, sus impresiones, sobre lo que ha sido, esta versión, de campamento, Daniela y Karen. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Jorge, por darme la palabra, y claro, muchas gracias a Daniel, también, por tenerla hoy día, y a todos los presentes, así que, fue un poco, extenso, este campamento, porque no fue acostumbrado, como otras veces, que estábamos, una semana intensa, en, en sesiones distintas, y un poco, también, para culminar, y seguir prendiendo, este fuego, tal como nos dice, Nielka, es que, nosotros, como equipo para Explora, para que sus propuestas, en este sentido, para encender, el conocimiento, de los niños, motivarlos, siéntanse, con todo el apoyo, por parte de nosotros, en articular, estas iniciativas, para que tengan, los recursos necesarios, en cuanto a, recursos humanos, sin tener, algún, relator, alguna gestión, que nosotros, podemos ayudar, ustedes saben, que siempre pueden, contar con el equipo, para poder llevar a cabo, esta iniciativa, en sus respectivas, comunidades educativas, así que, le adelanto, que esto no, no queda aquí, solamente, en esta última, jornada de campamento, sino que, ojalá poder darles, entre todos y todas, una proyección, a esta iniciativa, que, los más beneficiados, van a ser, no nosotros, sino los estudiantes, nuestros niños, niñas y adolescentes, así que, más que nada, les quiero entregar, ese mensaje, y agradecerle, por su presencia, Dani, no sé si tú, quieres agregar, algunas palabras, no, lo dijiste todo, segundo las palabras, agradecida, de poder volver, a trabajar, con muchos de ustedes, y, de todas las incorporaciones, que se hicieron, en este campamento, como dijo Karen, aquí estamos, a su disposición, para que las actividades, realmente se ejecuten, estas u otras, y, a seguir articulándonos, para el bienestar, de los niños y niñas. Muchas gracias, a ambas, por todo el trabajo, de gestión, coordinación, y organización, de esta nueva versión, del campamento, para profes, Explora, va el gusto, de aprender, voy a darle, ahora la palabra, a nuestra directora, la profesora, Olga Hernández, para entregarnos, su balance, del campamento, y también, sus palabras finales. Gracias Jorge, hola, buenas tardes, a todas, a todos, un gusto, estar, acá, en este cierre, del campamento, Explora, va, versión digital, 2021, esperemos, que el próximo año, sea, versión presencial, para que podamos, conocernos, y disfrutarnos, mucho más, ¿cierto? bajo la presencialidad. Bueno, a través del trabajo, realizado hoy, con la doctora, Aniel Carroja, podemos, o yo, está escuchando, puedo concluir, que el objetivo, planteado, para este campamento, ha fortalecido, las competencias, de ustedes, docentes, y educadoras, de párvulo, para apoyar, la educación, en el ámbito, de la ciencia, del conocimiento, la innovación, y con ello, contribuir, a su mejora continua, pero, a la mejora continua, no, solo de manera individual, sino que, de forma colectiva, en su, eh, respectivas unidades educativas, compartiendo, los aprendizajes, y los resultados, obtenidos, en este campamento, el trabajo, de cada sesión, que ustedes tuvieron, como campistas, junto a los facilitadores, y facilitadoras, permitió evidenciar, la capacidad, de reflexionar, eh, no hay mucho tiempo, en educación, como para reflexionar, cierto, porque estamos pendientes, de hacer, de trabajar, de poder, lograr, los objetivos, pero acá, se logró, la capacidad, de reflexionar, sobre, el funcionamiento, de la ciencia, el cómo la ciencia, se pone al servicio, del currículum, en general, y así, se pudo también, valorar, las potencialidades, eh, en la resolución, de problemas cotidianos, y eso se hizo, a partir, de las tres comunidades, que ustedes conformaron, ahora, el contar, con un entorno rico, en distintos laboratorios, naturales, en nuestra región, nos permite, a los, y las profesionales, de la educación, despertar la curiosidad, y mantener la motivación, por un mundo, del aprendizaje, rico en contenido, pero no solo, para los, y las estudiantes, sino que también, para nosotros, siempre, yo hablo, eh, incluyéndome, con ustedes, porque soy profesora, y, no hay cuestión, que me, que me apasione más, el poder, desarrollar, distintas estrategias, para poder, generar aprendizaje, significativo, con los y las estudiantes, pero además, disfrutar, de lo que se está haciendo, ¿cierto? Eso es sumamente importante, y creo que hoy día, y durante todas las sesiones, del campamento, eh, se han evidenciado. Bueno, como equipo Explora Antofagasta, estamos muy agradecidos, por trabajar, con ustedes, con ustedes, los 30 campistas, de este, Campamento Explora VA 2021, y, antes de despedirme, quiero hacer una mención especial, a Karen, y a Daniela, quienes han tenido, bajo su espalda, eh, toda la responsabilidad, como lo decía Jorge, con la convocatoria, con la programación, con la articulación, en donde, eh, el trabajo de ella, se evidencia con el resultado, que ustedes, han estado mostrando, a partir de la participación. Así que, muchas gracias, a Karen y Daniela, por el compromiso, y por la pasión, que pusieron, al trabajar, no solamente, en este instrumento, de campamento, sino que también, en los otros, que ellas tienen a cargo. Muy agradecida, nuevamente, a todos y a todas, un abrazo, a cada uno de ustedes, espero que ya vaya bajando, la, la cantidad de, 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 de quehaceres, en la escuela, para que puedan comenzar, a descansar un poquitito, cierto, y darle las gracias también a Daniela, por la siempre disposición, a estar con nosotros, y didácticamente, poder, eh, articular, todas las, las competencias transversales, y, las competencias técnicas, que hemos propuesto, en este campamento, y llevarlas, a un contexto, eh, cotidiano, y con ejemplos, simples, y, y, cercano, que es lo que hace, que se pueda generar, significancia en el aprendizaje, así que, muchas gracias a todos y a todas, un abrazo grande, esperemos que, en el próximo campamento, estemos, cinco días, continuo, y presencial, ojalá, ojalá, así que tenemos que cuidarnos, que estén bien, Jorge. Gracias Olga, sí, pues, ojalá que el próximo año, eh, sea diferente, y de verdad, el campamento se realice, acampando, como el nombre lo dice, eh, quiero también agradecer, a todo el equipo también, que está siempre detrás de la pantalla, Cate González, Sara y Nostrosa, Pablo Yarzún, Dachcova, Córdoba, Alejandra Arvírez, y Germán Mendoza, y quiero pedirle también, a la doctora Anelka Rojas, que, brevemente, pueda despedirse, de los y las campistas, entregarnos su, impresión, también, de esta jornada. Bueno, muchas gracias, yo me sumo ahí, a las palabras de la directora, Olga Hernández, y yo creo que, nosotros, los profesores, tenemos una responsabilidad grande, ¿no?, que es, participar en este tipo de eventos, de participar, porque aquí, tenemos la oportunidad de compartir, de, de, de generar, lo que a veces en las escuelas, queda un poco aislado, que es el trabajo, eh, entre pares, este trabajo en comunidad, así que, eh, nunca olvidemos, que al final, nuestro rol, es, eh, tributar, a que nuestros niños, y niñas sean, mejores, ¿no?, y esa mejora va a hacer que impacten en la sociedad, entonces, si nosotros, trazamos a trayectoria, impactamos en ello, vamos a contribuir a lo que, a lo que se espera, ¿no?, a generar mejores personas, y también, a tener una mejor sociedad, así que, eh, agradecer estos espacios que siempre vingan, a motivarlos, a que implementen, el mejor ejercicio que podemos hacer, es, implementar, aunque, uno diga, bueno, pero no salió como quería, pero implementemos y evaluemos, todo proceso tiene que, que necesite evaluar, ¿cómo nos salió?, pero esa, esa evaluación, hacerla de manera sistemática, hagamos una encuesta, analicemos los resultados, apliquemos en una probita a los estudiantes, para ver qué aprendieron, una consulta a la comunidad, y de esa manera, vamos a ir, eh, generando este círculo que es, eh, más investigativo dentro de nuestros salones de clase, y de nuestra comunidad, así que les deseo felices vacaciones, que descansen, y que vengan con toda la energía, de implementar, de generar conocimiento, juntos, todos, ahí con los estudiantes, nos vemos, esta otra oportunidad. Muchas gracias, la académica, investigadora, cierto, de la Facultad de Educación, de la Universidad Católica del Norte, la doctora Nelca Rojas, por siempre colabora, con el proyecto Explora, de la región de Antofagasta, le voy a pedir, antes de que nos vayamos, a que, bueno, si pueden, que se queden unos minutos, a terminar, a Clara Alfaro, Jacqueline Videla, Jimena Castillo, Pedro González, y Tomás Alquinta, para una breve entrevista, que, eh, les queremos pedir, realizarles, para, cierto, después de nuestros informes, de cuantificación, y, eh, también, eh, quiero pedirles, que abra sus cámaras, para, acompañarnos, en la fotografía, final, la fotografía, de rigor, eh, que después, también usaremos, para la difusión, en redes sociales, y en la prensa, de este hito, así que, así que, cuando Daski nos indique, estamos, super, 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 listo, muchas gracias, gracias, Daski, gracias a todas y todos, y, eh, hemos llegado al final, de la jornada, de Metacognición, la última, del campamento, para, Profes Exploraba, gracias, a todos los profesores, profesoras, y educadoras, de párvulos, que participaron, este año, y a los expertos, y expertas, que nos ayudaron, en cada sesión, no se olviden, revisar, nuestras redes sociales, o visitar nuestra página, www.explora.cl, slash, Antofagasta, para enterarse, de todo lo que hacemos, por la difusión, de la ciencia, y el conocimiento, en nuestra región, nos vemos, buenas tardes, muchas gracias, a todos y a todas, Chiquito, gracias, un gusto, gracias a ustedes, gracias a todos, chau, un abrazo, que estén muy bien, chau, muchas gracias por todo, chau, 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 está muy bien, gracias, gracias, Gracias a Jimena, a Clara, a Pedro y a Jacqueline por quedarse. Les va a llegar una invitación, ¿cierto Saray? Les va a llegar una invitación a una sala para que veamos brevemente la entrevista. Gracias por quedarse. Y veo que Saray se cayó. Entonces alguien tiene ahí el... Creo que tú, Dani. Yo tengo... Ok, gracias. Ahí va. Gracias, nos vamos a dividir en dos salas para demorarnos menos con las entrevistas. Gracias. 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 Gracias.